Se viene la cuarta pareja, Salsa en Trío, Música Maestro, ¡vamos! ¡Arriba chicas! Con el golpe de clave el sonero se inspiró, Salsa con tumba o bañejo, Esencia de Juan Juan Gó, Armonía cabeciosa, Lo que quiere el bailador, Y lo que quiere escuchar mi gente, Salsa, Salsa, ya han sonado las tropetas, Repican los cueros ya, Van anunciando señores, Que la rumba va a empezar, Van anunciando señores, Que la rumba va a empezar, Excelente, Orlando, el Salsero de la noche, La salsa llegó, Salsa, la salsa llegó, Salsa, pa' toda mi gente, Salsa, te aseguro, mamita, Salsa, que vengo caliente. Bueno, 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 esa calecita nos llevó, tremendo, era una calecita voladora, señores, bailaron aquí a Doble Guerrero, Marcos Ayala y Mora Godoy, veo estos bailes, me acuerdo de lo que bailó el Tirri, creo que, creo que se haya sacado un 10, le regalaron la nota. Quisimos hacer ese truco, no pudimos, quisimos hacer ese truco, te lo juro por Dios, pregúntáselo a Leandro, estaba puesto en la coreo. Como que yo te diga, sí, la verdad, quise hacer la de Messi la otra vez, que la puso en el palo al Dirán y me salió y la tiré contra el bufé que es donde estaba jugando. Se intentó, pero no se pudo, te lo juro, te lo juro. No se pudo. Olídate. Señores, votación para Marcos Ayala, Mora Godoy y la señora Dabel Guerrero, votación de la señora Graciela Alfano. Hola Mora, Marcos, perdón, y hola Dabel, qué lindo verte acá, están preciosas las dos, son una maravilla. Muchas gracias. Mora, cómo demostrás, gala a gala, que podés con todos los ritmos, realmente. Felicitaciones, son un placer verlos bailar. Tengo que decir que ustedes son muy virtuosos. Son una bajada, Marquitos, de Adabel, que trastabilló un poquito. Y una pregunta que hago, ¿no? El mismo truco que Lizy y que Amora y que Nicole, ¿cómo se llama? Ay, perdón, mi vida. Mariela. Marielita. ¿El mismo truco? Sí, lo que pasa es que en realidad no sabíamos nosotros, no vemos la coreografía del otro grupo. Mirá, justo lo está mostrando nuestro director, es igual. No me he dado cuenta yo. Sí, es igual, pero la verdad... Chicos, pero a ver, hay muchos trucos, ¿no? Que justo la peguen a mí, perdón, me da pensar que alguien miró la coreografía de alguien. Perdón, es lo que yo dudo, porque es un truco muy extraño, es la primera vez que lo vemos, no es un truco que hemos... Yo es la primera vez que lo veo, chicas. Y sinceramente en la misma gala y los dos iguales, nadie se miró con nadie, ¿qué pasó? Nosotros como jefes de coach sabíamos que iban a hacer el mismo truco, no quisimos quitarle la posibilidad a ningún equipo de hacerlo. De hecho, no es la primera vez que se repiten trucos en estilos, han salido varias parejas de atrás, digo, no es la primera vez que se repiten el recurso. ¿Ugo, quién lo planteó primero? No, no, ni nadie, no se sabe, digo, todos lo plantean desde el mismo criterio de hacer un truco con dos mujeres y un hombre. Ellos tenían que bailar el lunes, es verdad, estaban puestos para el día lunes. Ah, perdón, claro, claro, lo vemos ahora después. Pero igual, no, ninguno miró la coreografía del otro. Claro, pero eso es importante aclararlo porque si no, la gente dice, este se copió del otro. Che, se copiaron de los otros pobres que entre Nicole Neumann con todo cariño y Lizzie y ustedes dos, nena, le sacan el plumero. Entonces yo digo, pobres también, ¿no? Justo o al revés, tampoco está bueno porque en ellos no me gustó, en ustedes, y yo lo lamento por Lizzie en su cumpleaños, pero en ustedes me gustó más. Bueno, aclarado eso, la verdad que la rompieron, estuvieron divinos. Sí, tengo que bajarles un punto por esa imprecisión, chicos, porque ustedes son virtuosos, no les puedo perdonar nada, pero la nota es muy buena. Señores, ahí está el voto. ¡Nueve!